Muy bien, seguimos con más de nuestro programa en este ambiente navideño, en estos días previos a lo que será la Navidad. Y vamos a hablar, pero, de una de las tradiciones religiosas de estas fechas, que es la Misa de Gallo. Esta es una costumbre, ¿verdad?, que muchas familias la realizan y que inclusive ha tenido a desaparecer frente a la serie de distracciones que existen en esta época. Así es, yo recuerdo esta misa cuando era muy pequeñita, mis padres me llevaban a la famosa o a la muy tradicional Misa de Gallo. Y es que en diciembre es muy común que la gente acuda, como lo mencionaba la nena, y hay un sacerdote que tuvimos el gusto de conversar con él y nos cuenta justamente el sentido de esta celebración para que no se pierda. A continuación, entonces, lo compartimos en la siguiente nota. La Misa del Gallo es una tradición de los católicos en Navidad. Tiene un importante significado para los creyentes. Con esta ceremonia celebran la llegada del Niño Jesús y le acogen. Hay un significado muy profundo. Toda la Navidad en sí es la fiesta de la luz, porque Cristo es la luz. En la noche está una lectura de Isaías que hace presente las tinieblas del mundo si Cristo no está, si Dios no está. Tradición que decir de los sacerdotes se va perdiendo. Pues vivimos en un mundo que está distraído. Y se hace la medianoche justamente porque la noche simboliza todas estas realidades tinieblas del hombre sin la luz de la presencia de Dios. Y toda esta vida materialista y de realidades exteriores le han ido a la humanidad poco a poco alejándose de la presencia de Dios. De allí el llamado de los religiosos a recuperar la espiritualidad y dar a la Navidad el verdadero sentido que debe tener. Cerebran aún la misa del gallo, es la gente mayor, ¿cierto? Y la gente mayor cada vez está más viejita. Y venir ellos a la medianoche es muy complicado, ¿ya? Entonces yo inclusive este año voy a adelantar ya un poco el horario en vista de ellos para que puedan venir. Puedan venir y celebrar. Ceremonias que nos recuerdan que esta fecha debe constituir un llamado a la reflexión y a vivir más acorde a los principios religiosos que moralizan.